Me toca mi corazón, vidita mía, devolverme la ilusión que no te olvida Tus ojitos, colores miel, siempre me miran, dueño soy de su dulzor, ¡ay qué alegría! Tu pureza se quedó conmigo un día, en la troca del amor vos fuiste el día Así perdurabas tiempo, los besos y la pasión, como panaduras y chaco, la flor del canadoce Oh Tito, voy a partir, a andar caminos, por el brillo de tus ojos voy confundido Tú me dices que el amor de un peregrino, tiene mucho de ilusión, dolor y olvido Muchísimas gracias Jesús María, hasta cualquier momento Ahora debes comprender lo que te pido, a la troca del amor volve conmigo Así perdurabas tiempo, los besos y la pasión, como perdura en mi chaco, la flor del canadoce Gastón Bornero Gastón Bornero